¿Qué es lo que nos ha reunido con el Comité Electoral? ¿Qué es lo que nos ha reunido con el Comité Electoral? Bien, entonces las credenciales se le van a entregar ese día, pero ya aquí estamos viendo la lista de resultados, o sea que ya cada persona que ha ganado ya tiene la certificación que va a asumir este cargo. Exactamente, ya son 124 juntas vecinales, faltando los 7 juntas vecinales de este domingo que se llevan a elecciones complementarias, ya estaríamos sumando los 124. ¿En cuanto a lo que es el Comité Electoral, ya el día de hoy culminó sus actividades? Bueno, hoy día le toca resolver los expedientes de impugnación, entonces ya están resueltos y esperar el día domingo lo que son las elecciones complementarias y después ya la publicación de la lista ya oficial, que es el día lunes 20, la lista de ganadoras y la juramentación el día 26. Señor Colán, ¿las elecciones complementarias dónde van a ser? Bueno, estamos en 7 juntas vecinales, tenemos en Peralvío, en el Comité 15, en el Comité 7 de Peralvío, en el Comité 4 de Peralvío, en el Comité 10 de Peralvío, en el Comité 14 de Peralvío. Estamos en el Norte con 1 de Abril, San Martín, y 4 de Junio, Chancayío. Son las 7 juntas vecinales que se van a llevar estas elecciones complementarias este domingo de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y los resultados, ya cuándo se saben de estas elecciones? El día siguiente, ¿no? El día lunes. Bien, ¿algún llamado a los vecinos de estos sectores para que cumplan con su deber de elegir a su junta vecinal? No, más bien invocar a la gente, a todos los vecinos de esta junta vecinal que he mencionado, que vayan a hacer que en los lugares que van a establecer la votación y que respalden que ya en estas elecciones complementarias puedan pasar su 30% de acuerdo a lo que nos pide la ordenanza.